Hoy volví a dormir en nuestra cama y todo sigue igual El aire, nuestros gatos, nada cambiará Difícil olvidarte estando aquí Te quiero ver, aún te amo y creo que hasta más que ayer La hiedra venenosa no te deja ver Me siento mutilada y tan pequeña Ve y cuéntame la verdad Te empiega Dime por qué No, no, no Cómo fue que me dejaste de amar Yo aún podía soportar Tu tanta falta de querer Hace un mes solía escucharte y ser tu cómplice Pensé que ya no había nadie más que tú Yo fui tu amiga y fui tu compañera Ahora dormiré Muy profundamente para olvidar Quisiera hasta la muerte para no pensar Mejor pa' quitarme esta amargura Ven y cuéntame la verdad Ven y cuéntame la verdad Ven, piega Dime por qué Ven, no, no, no No, no, no Cómo fue que me dejaste de amar Yo aún podía soportar Tú tanta falta de querer Tú tanta falta de querer Ven y cuéntame la verdad Ven y cuéntame la verdad Ten piedad Dime por qué No, no, no Cómo fue que me dejaste de amar Yo aún podía soportar Tú tanta falta de querer